Mirar qué paisaje más bonito En mi mente, en mi mente Este es el lugar que nos vemos El sueño que tenemos, el amor que nos compartimos Este es lo que estamos esperando En mi mente, en mi mente Este es el lugar que nos vemos En mi mente, en mi mente Este es el lugar que nos vemos